Cuéntame Las veces que he perdido la razón por ti Las cosas que he dejado tras de mí Dormía en tu regazo, ¿quién me iba a decir Que tanto amor se había de extinguir? Has vencido, maldigo mi ilusión y mi castigo Y volveré como cada amanecer Para postrarme ante tus ojos Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor Ciego corazón, no sé cómo no has aprendido nada De ya Otra vez Intentando olvidarte Volveré a llorar Recuerdo tus caricias en la tempestad Creía que en tus brazos yo había de morir Que la soledad no vendría nunca Has vencido Maldigo mi ilusión y mi castigo Y volveré como cada amanecer Para postrarme ante tus ojos Ya lo ves, no hay nada más que este pobre perdedor Ciego corazón Ciego corazón No sé cómo no has aprendido nada De ya No hay nada más que este pobre perdedor 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 Has vendido Maldigo mi ilusión y mi castigo No hay nada más que este pobre perdedor Ciego corazón Ciego corazón No sé cómo no has aprendido nada Ciego corazón No hay nada más que este pobre perdedor Ciego corazón No sé cómo no has aprendido nada De ya De ya ¡Gracias!